bienvenidos a tu canal historias de latinoamérica espero te guste el contenido suscríbete y deja tu like comenzamos hola amigos bienvenidos luego de un tiempo estamos de vuelta con una nueva serie donde conoceremos los inventos más destacados de cada país que ustedes dejen en la caja de comentarios y hoy le tocó al estado de israel para muchos conocido como palestina un país relativamente nuevo pero a pesar de ello uno de los más laureados con diferentes premios nobel y hoy conoceremos 10 de los inventos más destacados de la década que este país le dio al mundo número 1 el red wall el cual es un exoesqueleto robótico que se puede llevar puesto y que permite a los individuos paralizados con lesiones de la médula espinal ponerse de pie y caminar de nuevo esta tecnología la desarrolló el empresario israelí tetrapléjico doctor amit gopher su compañía tecnológica proporciona a los usuarios un movimiento motorizado de cadera y de rodilla es el primer dispositivo de exoesqueleto que recibe la autorización de la fda para el uso personal y de rehabilitación en los eeuu un dato curioso de este invento es que a inicios de este año ayudó al veterano terry hannigan a completar la maratón de la ciudad de nueva york número 2 la cúpula de hierro el sistema de defensa aérea cúpula de hierro que entró en producción en el año 2011 ha cambiado y ha salvado las vidas de innumerables residentes israelitas bajo el fuego de los cohetes desarrollado por la empresa rafael advance defense system e israel aeroespacio industrias la cúpula de hierro interceptó más de 700 cohetes sólo durante la operación borde protector en el 2014 en el 2019 eeuu compró dos baterías cúpula de hierro a rafael para proteger a las tropas de amenazas aéreas número 3 alet farms una de las crecientes listas de empresas israelíes de tecnología alimentaria alet farms anunció en diciembre del año 2018 que había cultivado con éxito el primer filete diminuto de cultivo celular del mundo es decir que crear un pedazo de carne de res que crece en laboratorios y es comestible crecida a partir de unas pocas células extraídas sin dolor de la vaca viva la producción masiva de carnes y sacrificio ha sido considerada durante mucho tiempo como el santo real de las industrias alimenticias y de agricultura dato curioso de este invento es que también se creó carne en la estación espacial internacional y como en la tierra también fue un éxito en octubre del año pasado número 4 water game esta tecnología innovadora para crear agua potable de calidad a partir de la nada más que del aire los dispositivos de la empresa aprovechan el agua atmosférica para producir agua segura donde más se necesita incluyendo en zonas de desastre y en zonas de rescate esta ambiciosa empresa es dirigida por el filántropo israelí georgiano mikael mirilashvi el generador en gran escala de watergen puede producir hasta 5.000 litros de agua limpia cada día sin necesidad de ninguna infraestructura más que un suministro de electricidad estándar dato curioso el gobierno de israel le regaló dos dispositivos watergen a guatemala en el año 2021 número 5 el primer corazón impreso en 3d los estudiantes de la universidad de tel aviv captaron la atención del mundo médico a principios de este año cuando imprimieron el primer corazón vascularizado en 3d del mundo el desarrollo fue usando las células y materiales biológicos del propio paciente fue clamado como un avance para la ingeniería futura de reemplazo personalizado de tejido y órganos dentro de una década esperan los investigadores que la impresora de órganos estén ubicadas en hospitales de todo el mundo número 6 el módulo lunar bereshit el viaje de 8 años del módulo lunar israelí bereshit pudo haber terminado en una decepción pero la innovación de la ingeniería que llevó a la nave espacial a la superficie lunar inspiró a una generación de niños y a todas las naciones el bereshit fue desarrollado por espacial e israel aeroespacia industrias convirtió a israel en el séptimo país en colocar con éxito una nave espacial en la órbita lunar el equipo que está atrás de este logro está actualmente planeando su próximo desafío estamos seguros de que captará igualmente la imaginación de la nación y de muchos más número 7 el sistema drone dome rafael es la única empresa que ha hecho la lista dos veces esta vez para proteger la infraestructura de una amenaza aérea diferente el sistema drone dome se presentó por primera vez en el año 2016 es capaz de neutralizar drones hostiles operados por terroristas o criminales la tecnología anti drones fue desplegada en diciembre del año 2018 en el aeropuerto londinense godwick por el ejército británico después de que vehículos aéreos no tripulados hicieran cesar completamente las operaciones del segundo aeropuerto más concurrido del reino unido casi 36 horas número 8 las gafas tecnológicas para ciegos móviles y la empresa start to concede jerusalén fundada en el año 2010 por el equipo que está detrás de móvil y está liderando una revolución para ciegos y descapacitados visuales los dispositivos de inteligencia artificial de la empresa equipados con cámaras de alta calidad buscan cambiar la vida de muchos dándoles el poder de leer textos reconocer rostros y más esta empresa está valorada en mil millones de dólares número 9 chaleco para la radiación espacial astro rad a medida que los eeuu dirigen su atención al avance de la exploración espacial un chaleco de protección contra la radiación desarrollado por stand rap concedente la vid el chaleco astro rap ofrece equipo de protección personal a los astronautas que lo utilicen más allá de la órbita terrestre baja mitigando la exposición a la radiación espacial fuera de la atmósfera de la tierra desarrollado por la agencia espacial de israel y lo que martín el chaleco está siendo aprobado actualmente por la nasa número 10 la tecnología médica 1 a zebra medical vision a medida que el gigantesco mercado de la salud abraza rápidamente la innovación la nueva empresa de salud chef hay zebra medical vision está transformando el mundo de la clasificación y evaluación médica la tecnología de la empresa ha recibido hasta la fecha cuatro aprobaciones de la fda usando aprendizaje profundo e inteligencia artificial para identificar automáticamente las condiciones médicas de los exámenes de los pacientes notificando rápidamente a los radiólogos y permitiéndoles atender efectivamente y priorizar los casos urgentes es un escáner donde ponen las placas de rayos x y él lo lee y dice que tiene el paciente muchas gracias